Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que vaya a salir en Youtube Sí, sí, sí Míralo, míralo, míralo Es que no puede ser Francisco, guapo Es que huele limón con piel Serio, serio 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 Gracias. 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 que se llama Mario Pimé. Al fondo, ¿ves como los asientos hacen una curva? ¡Niño! ¡Vamos! ¿Parece? ¿Ahí parece? ¡No! ¡Parece! ¡Probe! No puedo dudar por aquí. ¡Niño! Digo... ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡¿Ya ha pisado?! ¡Una naranja! ¡¿Para que estoy jugando?! ¡Cuidado! ¡Las cinco y media! ¡Mmm! A las nueve llegamos ¡Tres, tres horas! ¡Tres, tres horas! ¡A las seis nos giramos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los putos!